Bueno, estas son 10 unidades nuevas, 0 kilómetro, motorización MAN, que vamos a poner dentro de la línea que va de Córdoba a Villa Huidobro y todos los intermedios, que incluye el cuarto, con inclusive un servicio ejecutivo. ¿Esto va a ser el sur de la provincia de Córdoba, solamente Córdoba? Sí, nosotros prestamos servicio provincial en toda esta zona sur, que abarca desde La Bulalle, Villa Huidobro, hasta Córdoba inclusive, y a su vez hacemos una línea nacional de varios destinos nacionales que conectamos toda la región, y para esto tenemos otra inversión distinta en 8 unidades de larga distancia de doble piso. ¿Cómo está la situación en la empresa? ¿Han podido zanjarse todo? ¿Ya está todo acordado con los trabajadores? Sí, sí, ese es un tema que está... Aunque estamos dentro del periodo de conciliación obligatoria, hemos puesto a funcionar la negociación con el gremio para que nos pusiéramos de acuerdo sobre las medidas a tomar y lo que tenemos que hacer, pero está todo funcionando normalmente. A ese respecto vienen también negociaciones paritarias, seguramente hay un pedido de aumento del pasaje, ¿cuál es la situación? Bueno, por el momento solamente hay una intencionalidad, es decir, ahorita ya planteó su pedido de paritaria, abrir paritaria, referentes a enero y de ahí adelante, veremos cómo lo nivelamos, porque nosotros sobre los costos de enero ya los tenemos cumplidos, cobrados, no podemos ir a los usuarios a decirles, bueno, tenemos que aumentar parte de este costo y en función de estas paritarias será alguna negociación sobre el tema del ajuste de tarifa. Nosotros seguimos creyendo que el ajuste de tarifa no es la solución a este tema porque termina impactando en el usuario final y ya se está poniendo bastante pesado este tema de trasladar de un lado para el otro, pero bueno, creo que todas las partes involucradas, el gobierno, la empresa, el gremio, están muy conscientes del tema y llevaremos una negociación más o menos acorde. ¿En este momento están equilibrados los costos para lo que está costando el transporte y lo que ustedes tienen que afrontar como gasto? No, por el momento no porque tenemos un impacto muy fuerte sobre el combustible y sobre todo en esta última etapa que ha habido un aumento muy grande, nosotros tenemos una parte solamente de ese combustible subsidiado que no es ni la mayoría y bueno, junto a eso todos los otros aumentos que ha habido sobrepuestos y demás, así que en esos términos siempre es un desequilibrio, mientras la inflación dance, nuestros precios están siempre desacomodados, pero hay una negociación siempre abierta con la provincia y con el gremio para ir adelante. ¿Más allá de la conciliación no va a haber bajas en la empresa? ¿En principio no, nosotros estamos intentando ampliar nuestra plantilla, lo que se produjo en esta situación en particular fue una cuestión de indisciplina que no está asociada ni a cuestiones económicas, ni políticas, ni financieras de la empresa, está totalmente fuera de lugar, nuestra intención es mejorar la flota primero y ampliarla después, así que para eso vamos a necesitar más gente en el taller, más gente tras el volante y más gente en la administración. La cuestión es ir llegando más o menos al mismo puerto.